Chiquis, qué depresión de tardes de otoño-invierno. Anochece más pronto, ya hace fresquito y bueno, a la hora de grabar hace un frío aquí en la habitación y separarte del calefactor, vamos, es todo una odisea. Así que bueno, en este caso vengo por aquí a hablaros sobre productos terminados. Espero que estéis súper bien, que tengáis muchísimas ganas de videíto nuevo y nada, comenzamos. Pues sí, como decía en la intro, vengo a hablaros sobre productos ya acabados que he terminado a lo largo de este mes de octubre, ¿vale? Así que bueno, aunque quedan unos días para terminar el mes, tengo la caja repleta y no tengo los productos seleccionados, así que voy a ir cogiendo aleatoriamente y comentando, ¿vale? Porque es un rollo y son muchos productos para ir diferenciándolos, así que nada, aleatoriamente y arriando, ¿vale? Así que bueno, pues comenzamos con este por ejemplo, que es el tónico de la línea Caiberry de... o Acai Berry, no sé exactamente cómo se pronuncia, de Yaya. Este producto en un principio me lo cogí y bueno, lo estuve utilizando, creo que fue un par de semanas, y lo tuve que dejar porque mi piel reaccionó y empezaron a salirme granitos. Entonces como era el último producto que yo había metido en la rutina, lo dejé y mi piel ya empezó a estar mejor. Entonces me tiré una temporada sin utilizarlo y ahora es cuando lo he terminado por fin. Tengo que decir que ya la segunda vez que lo utilicé me gustó muchísimo más que la primera, pero en un principio prefiero más el de la línea Manucatri, ¿vale? Que es la de pieles normales, grasa o mixta, más tirando a grasa porque es un poco más astringente. Este en este caso es hidratante y contiene ácido hialurónico, así que si tenéis la piel seca, este os va a ir de lujo. Pasamos por una línea que es la de Weather Resist de Oriflame y tengo estos dos productitos para enseñaros. Se trata del shampoo y del acondicionador. Lo habéis visto en miles de vídeos, así que lo paso rápido. Ya sabéis que me gustan, que prácticamente llevo dos veranos usándolos a full y me duran bastante. Bueno, el acondicionador la verdad es que dura mucho menos que el shampoo, pero bueno, dejan el pelo suavito, me ayudan a protegerlo del sol y bueno, para verano yo la recomiendo un montón. Ya que estamos con pelo, vamos con esta mascarilla de Original Remedy, que tengo que decir que con las ganas que yo tenía de utilizar y de probar este tipo de mascarilla, de este formato, y en concreto las tipo leche, ¿vale? Porque de Original Remedy, las que son en envase normal, el redondito con la tapa, esas las he probado todas y prácticamente todas me han gustado, pero sin embargo, esta... solo he probado esta y no me ha gustado absolutamente nada, porque es como si no me aplicara nada en el pelo. Quiero decir, que no me hidrata prácticamente nada, ¿ayudarte a desenredar? Pues bueno, un poco sí, pero yo lo que busco en una mascarilla es que me nutra el pelo bastante bien después del shampoo acondicionador, entonces en este caso no lo recomiendo. Por lo tanto, no voy a repetir ni voy a comprar ni esta ni ninguna de las que hay en esta línea, ¿vale? Pasamos a este producto que es el aceite de almendras, lo cogí en Primor, está un poquito guardete, porque ya sabéis los aceites. El aceite de almendras a mí no me puede faltar, si no tengo una marca, tengo otra, pero siempre, sea de la marca que sea, tengo un botecito en casa, de hecho, ya tengo repuesto y tengo otro botecito más pequeño que este en uso. Lo uso un poco pues para todo, valga la redundancia. Lo uso para hacerme foliantes caseros, lo uso para echar en la mascarilla prelavado del pelo conjunto con el aceite de coco, lo uso como hidratante corporal tras la ducha, antes de secarme, en fin, lo uso para un montón de cosas, también para hacer algunos cosméticos naturales hechos en casita, y me gusta mucho. Tiene un aroma muy sutil, así como a frutos secos, y la verdad es que, bueno, pues en casa nos falta. Este lo cogí en Primor, sale a 6 euros, y es de la marca General Healthy Foods, ¿vale? Este de aquí, la marca la tenéis por aquí abajo. Toallitas. Uso estas, que son de Ifaunia, estas son las toallitas húmedas Baby, contienen 100 unidades, y no tienen parabenos, no tienen alcohol, llevan aloe vera, y bueno, pues la verdad es que son suavitas, no rascan absolutamente nada, y bueno, pues las utilizo un poco para todo, para limpiar zapatos, para limpiar swatches, cuando a veces llevo un labial demasiado potente, aunque no sea fijo, me lo retiro un poco también con ella, y ya luego pues paso a desmaquillarme, pues con los productos específicos, pero, la uso un poco indistintamente para cualquier cosa. Una cosita, por aquí sale un jabón en barra, bueno, el envase, porque el jabón en barra, pues como que ya lo he gastado, este es de la Corvette, lo cogí en Espacio Natura, en el herbolario de mi pueblo, y este en concreto es de melocotón, huele a melocotón, que echa para atrás, pero de bien, es que huele genial, me encanta el olor, y por eso también me decanté a cogérmelo, porque era un aroma bastante diferente, y no tan cotidiano, como los que solemos encontrar en las tiendas. Bueno, es de la marca, como he dicho, la Corvette Marseille, y no sé exactamente dónde la podéis encontrar, pero sí que por internet, en su página web, lo tenéis. Aparte ya os digo, pues en herboristería, creo que también pueden tenerlo, en fin, de todas formas, si googleáis, lo podéis encontrar. Y me salió, creo que a 3.50, o por ahí, por ahí. Una mascarilla que me ha encantado, es esta de aquí, no recomiendo ponerla cuando tenemos a lo mejor la piel un tanto irritada, porque cuece. Esta es la de Q10 Energy, la Instant Recharge Sheet Mask, antiarruga y antifatiga, y ya os digo, es energizante, deja la piel súper luminosa, vamos, a mí me encantó, la verdad. y ya os digo, contiene antioxidantes, vitamina C, y Q10. Es bastante completa, me duró para un par de ocasiones, porque la verdad es que viene muy impregnada, y chorrea. Pero bueno, sale, creo que a 2.50 o 3 euros, cosa así, y me gusta, la verdad es que sí. Además huele a cítrico, así, bastante fuertecillo, la verdad, pero bueno, no es algo que no podamos soportar. Pasamos a gel de baño, y tengo este de farmacia, que es para, bueno, hidratar la piel. Tengo que decir, que con este, la verdad es que a veces, cuando, ya sabemos que ahora más con el frío, tendemos a no hidratar la piel, después de la ducha, y yo por lo mejor, si me tiro una semana, sin ponerme hidratante, me empieza a picar mucho la piel, porque además, donde vivo, el agua está súper contaminada, tiene mucha cal, demasiada, más que donde vivía antes, y ahora lo noto muchísimo más, porque me pica mucho antes el cuerpo, entonces tengo que aplicarme hidratante sí o sí, o bien aceite, o bien crema. Y en este caso, he notado que con este gel, a lo mejor si me tiro una semana, no porque ya es demasiado, pero a lo mejor traigo cuatro días sin ponérmela, no necesito hidratarme urgentemente, ¿vale? Cosa que con otros, otros geles, más normales, pues sí, sí, al tiempo que esté, Los demás sí. Entonces, este contiene colágeno y lipoproteínas naturales, dice que es un gel de ducha para el cuidado de la piel y el cabello, es decir, que lo podemos utilizar tanto en el cuerpo como en el pelo. Está dermatológicamente testado y contiene 200 mililitros. Aquí, bueno, pues nos dice eso, que es un... contiene colágeno y lipoproteínas naturales, con propiedades que mejoran la hidratación de la piel. En fin, dice que es una piel más suave y lisa. Total, no sé exactamente cuánto valdrá, la verdad es que no recuerdo el precio, pero si lo encuentro, os lo dejo en la caja de info. Es de la marca Omega Pharma, ¿vale? O sea que es de farmacia a farmacia. Pasamos a otro gel, que es este de baño de burbujas de Oriflame, es el Pretty Peach Bubble Bath, y como os digo, bueno, es tipo baño de burbujas, para echarlo en la bañera, cuando nos vamos a dar un baño relajante, pero yo lo he utilizado como gel de baño al uso. La verdad es que me ha gustado, me gusta este tipo de geles, casi todos los que salen me los pillo, porque bueno, es también de precio, a ver, salen sobre los 7, de 7 a 10 euros, ¿vale? Aproximadamente. Yo este no recuerdo a qué precio lo cogí, pero vamos, que ronda ese precio. Y la verdad es que dura bastante, contiene un litro, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que Oriflame, este tipo de productos, es un pelín carito, pero también es cierto que merece la pena. Entonces, bueno, pues huele a melocotón muy bien, la verdad es que a Javi también le gustaba mucho como olía, y te deja la piel muy suavecita, y bastante lisa. La verdad es que nos gustó, va mucho, bastante. Por aquí tenemos una vela, esta es de Mercadona, que ya la habéis visto en varias ocasiones, es la de vainilla, y me encanta, la cojo prácticamente siempre que voy, para tenerla de reposición, huele genial, y deja en el ambiente ese aroma dulce, pero no pesado, y me gusta, me gusta muchísimo, y bueno, pues tarda muchísimo tiempo en acabarse, me gusta mucho, mucho. Creo que es la cuarta o quinta que he puesto, y seguramente seguiré repitiendo. Tengo por aquí tres desodorantes, uno de ellos es un spray, que bueno, este ya lo sabéis, pero este en este caso es de Mercadona, es el anti mancha, y bueno, que sea anti mancha, pues no lo hemos notado, la verdad, porque como sabéis, este tipo de desodorante, lo utiliza Javi, bueno, para los que sois nuevos, porque los que ya no seguís de, me seguís de hace tiempo, seguramente sí que lo sepáis, lo utiliza más bien como body spray, ¿vale? como colonia para el cuerpo, y por eso os digo que el efecto anti manchas, pues no se ha notado mucho, es el legend, lo tenéis en rojo, lo tenéis en azul, en fucsia, creo que en morado, bueno, en morado es este, pero vaya, aquí hay otro azul, ¿vale? Y sí que repetimos, siempre que vamos, coge uno nuevo, bien sea de ese mismo color, o de otro, pero vamos, que va reponiendo los colores distintos, así que le gusta, por otro lado, bueno, tengo estos dos de aquí, este es también de Javi, que también lo he enseñado en varios vídeos, de productos terminados, es de Bavaria y es de Oliva, en este caso es el de Orolón Desodorante, con 24 horas de protección, más antitranspirante, etcétera, bueno, este concretamente, no es antitranspirante, ¿vale? Este no, y supuestamente no mancha la ropa, pero yo tengo que decir, que prácticamente todos los de crema, así tipo rolón y crema, suelen manchar la ropa, hay que esperar un poco, a que se seque el producto, pero ya os digo, este no es antitranspirante, y es 100% vegano, a él le gusta mucho, y repite prácticamente siempre con él, y yo también tengo este, pero en este caso es de Palmolive, ¿vale? Este de aquí, vamos, este se encuentra fácilmente en droguería y perfumería, es el tacto puro clásico, con 24 horas de protección y extracto de pura leche, dice, gracias a su fórmula acondicionadora de la piel, es antimancha, también antimancha blanca, no, ya os digo yo que no, que este tipo, a mí personalmente, todos los que he utilizado así tipo rolón, todos me han manchado la ropa, a ver, también es verdad que cuando se seca, no se queda la marca, a lo mejor eso también, es por lo que lo dicen, no es antitranspirante, así que, la verdad es que me ha gustado mucho, dejaba la zona suavita, cuidada, y además, pues al no ser transpirante, yo pensaba que no me iba a proteger bien, pero nada que ver, la verdad es que me ha funcionado muy bien. Vamos por más cositas, en este caso tengo dos fragancias, por enseñaros, que son estas de aquí, esta es la agua, la noche de rosas, perdón, la noche de rosas de Adolfo Domínguez, es una fragancia, bastante notable, que huele obviamente a rosas, pero bueno, no es una fragancia de rosas, que me moleste, el aroma a rosas, huele muy bien, la verdad es que, este tipo de fragancias, pues la usaba más bien para diario, me las regalaron hace dos navidades, si no recuerdo mal, y bueno, la verdad es que, yo por mí, no, por mí misma, no me la cogería, no sería una fragancia, por la que yo me tirase, porque a mí me gustan más, pues tipo, Amor Amor, de Cacharel, Halloween, a lo mejor, también la de Kenzo, en fin, me gustan más, tipo florales, dulzonas, florales, pero bueno, en este caso, es floral, pero es un poco pesadita, la verdad, no me ha gustado demasiado, se ha notado, ¿no? Otra que tengo por aquí, que sí me ha gustado, es la de, a ver, ¿cómo se llamaba? La de Woman's Secret, ¿vale? Esta, bueno, la tenéis en varios formatos, de varios aromas, esta me ha gustado, porque es la típica fresquita, que te pones prácticamente a diario también, y me queda por gastar la crema del cuerpo, de la misma compañera, y ya os digo, sí que me gusta, y bueno, sí que la repetiría, en caso de no tener que gastar, unas cuantas que tengo ahí, y sí me compro otras, que tengo en mente, y que sí que me apetecen, en este momento, bueno, pues esta la ha gastado, y ya está, y sin más, no, tampoco me ha encantado, ¿vale? Es lo que quería decir. Vamos por, este esfoliante de cuerpo, que es el Blanc, el Blanc, no sé exactamente cómo se dice, Blanc Creme, París, y es, de, de citronela, y naranja, o algo así, en fin, es el típico esfoliante, con base de gel, que hace espumita, ¿vale? Tiene las partículas muy chiquititas, no es el tipo de esfoliante, que a mí me gusta, me vino una Birchbox, así que, pues no lo voy a repetir, además, tampoco, además, tampoco me ha gustado el aroma, no, no me gustaba, no sé, era demasiado cítrico, y a mí, no me, tengo estos productos de aquí, que son más tipo de alimentación, o bien complementos alimenticios, más, más que otra cosa, este spray, es un spray de propolis, que lo utilizo en invierno, sobre todo, y bueno, le queda todavía un culín, no sé si lo vais a poder ver, está más o menos por aquí, y es que, bueno, pues, está ya caducado, ¿vale? caduca, eh, caducaba en febrero, y me di cuenta, ahora, recientemente, que me lo iba a poner, porque me dolía un poco la garganta, pero no, no he llegado a usarlo, entonces, ya lo digo, lo tiro, y cogeré uno nuevo, porque creo que sale a, 3, 95, 5 euros, cosas así, en Mercadona, contiene, ya os digo, brópolis, y la verdad es que equinacea, y vamos, un conjunto así de plantas, que en el momento en el que te duele la garganta, te pones dos, dos, fliflis, como digo yo, y al ratito, te deja de doler la garganta, la verdad es que me encanta, lo recomiendo un montón, y ahora sí, para este tiempo que nos viene encima, pues, a mí personalmente, me funciona de maravilla, y bueno, otro tarrito de aceite de onagra, este fue el segundo, y me gustó, me gustó mucho, porque, bueno, yo suelo tener las reglas muy irregulares, y me fue muy bien, empecé a utilizarlo en el primer bote, y bueno, pues las reglas me fueron cambiando, y estuvo bastante equilibrada la cosa, entonces, sí que os lo recomiendo, si sois así, de tener la regla muy dispersa, pues, podéis utilizarlo, además, es natural, que tampoco nos va a hacer daño, y por probar, pues, yo creo que, a ver, que tampoco, si, podéis preguntarle a vuestro médico de cabecera, si os lo recomienda, y si él os lo recomienda, tampoco voy a decir que, no digáis que no ha dicho que nos tomemos pastillas trochimoches, porque no, no hay que automedicarse, por favor, pero sí que es cierto, bueno, pues que a mí, personalmente, me ha funcionado muy bien, es algo natural, y yo no me he tomado la cantidad que pone en el envase, porque en el envase pone que nos tomemos seis al día, es decir, dos perlas por la mañana, dos al mediodía, y dos por la noche, yo simplemente me he tomado dos por la mañana, todos, todos los días, sin pasarme ninguno, y me ha ido muy bien, entonces no he visto necesario tomarme seis pastillas, seis perlas al día, que yo lo veía en exceso, la verdad. Y ya por último, me quedan tres productos, uno de ellos es esta, espuma, que también la voy a pasar muy rápido, porque tenéis un vídeo reseña, en el canal, que os lo dejo abajo, ¿vale? por si os apetece echarle un vistazo, es la espuma limpiadora detoxificante, con té verde, limón, jengibre, y aloe vera, nena, o bye, me ha encantado, y me ha cundido mogollón, además dejaba la piel súper gustosita, y muy bien, muy limpita, y es muy agradable de utilizar, además también me funcionaba genial con la Nexa Mini, así que una maravilla de productos. Y por último, estos dos productos, que ya los he terminado por fin, uno de ellos estaba en el Project Pan, que era este de aquí, es el corrector de I Love Color, no, perdón, la prebase de sombras, de Essence, la I Love Color Intensifying, ¿vale? una prebase para ojos, con un poquito de tono, que neutraliza un poco las venitas, y nos unifica el tono del párpado, además de intensificar, y darle duración a la sombra. Me ha gustado bastante, repetiré, yo las dos prebases que he utilizado para párpados de Essence, me han gustado mucho, tanto la I Love Color, como la I Love Stage, no sé si la habréis probado alguna de ellas, tanto esta como la anterior, y ambas las recomiendo y me gustan. Me guardo el botecito para el vídeo final del Project Pan, así que, para enseñaros todos los productos terminados del Project Pan, que espero terminarlos. Y por último, ya sí que sí, el último producto de este vídeo, es esta base de Oriflame, que es la Everlasting Foundation, la primera que salieron, no la Sink, ¿vale? Que la Sink la tengo... Bueno, se ha cortado la cámara, porque ha llegado a los 20 minutos por ahí, así que vamos terminando ya, con el último producto, que como os decía, es esta base de Oriflame, es la Everlasting, la original, la primera que sacaron, ahora tengo en uso la Sink, ¿vale? La Everlasting Sink, que salió hace unos cuantos catálogos, y bueno, esta, a mí personalmente, me gusta mucho más, que la Everlasting Sink. Mmm, la verdad es que yo, esta base, pues, es de larga duración, a mí me dura muy bien en la piel, a lo largo del tiempo, la puedes difuminar, tanto con brocha, como con esponja, sí que es cierto, que tiene baja cobertura, tienes que modular, si quieres una cobertura, más o menos media, pero jamás va a llegar a una cobertura alta, y bueno, para el tema mascarilla, viene súper bien, porque al ser de larga duración, se afiere muy bien a la piel, y no transfiere para nada, entonces, si me acuerdo, os dejaré también la reseña, por aquí abajo, por la caja de info, para, bueno, pues si le queréis echar un vistazo, si no lo habéis visto, y lo dicho, que me ha gustado mucho, no voy a repetir, porque tengo bases pendientes de utilizar, y aparte, pues quiero ir probando otras nuevas, ya sabéis, por hablaros también aquí en el canal y eso, pero en principio, yo sí que repetiría con esta base, la verdad es que me ha gustado bastante, y nada, esto sería todo, por el producto terminado de octubre, espero que os haya gustado, que si no conocíais algún producto, pues bueno, que os animáis a probarlo, y que me comentéis abajo lo que queráis, las dudas que tengáis, o cualquier cosita, si pasáis nuevos por aquí, espero que os suscribáis, os quedéis por aquí conmigo, y que me deis un like, para yo saber que os ha gustado este vídeo, un besazo enorme, y no os olvidéis, activar la campanita, para que Youtube os notifique, en la subida de los vídeos, un besazo, nos vemos pronto, chao, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!